La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya estamos otra vez con ustedes, las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemons Lunis y Elena Trojillo. Ya estamos aquí. ¿Y qué les hemos preparado para hoy de menú para nuestros queridísimos y queridísimas oyentes? Sí, tenemos un tema así, vamos a decir, inquietante. Uf, los crímenes del amor. La verdad, qué inquietante e interesante. ¿Qué es eso de los crímenes del amor, Elena? Bueno, por un lado es un libro de Márquez de Sade. Y por otro lado también es otro fenómeno o suceso preocupante que tenemos en la actualidad, aunque no es un fenómeno exclusivamente actual, que son aquellas muertes a manos, sobre todo fundamentalmente de mujeres, a manos de sus parejas, de sus maridos, de sus novios o de sus exparejas. Es decir, situaciones en las cuales no vamos a hablar de crímenes machistas, sino de crímenes cometidos por relaciones de pareja... Relaciones amorosas. Exactamente, amorosas que, bueno, bajo un amor un poco perjudicial para la vida. Sí, porque también hay mujeres que matarán a sus maridos. También los hay, también los hay. Y bueno, yo que soy criminóloga, es interesante también ese estudio, sobre todo porque en el ámbito de la mujer no se suele hablar mucho de la criminalidad. En primer lugar, porque evidentemente hay menos número de mujeres que cometen crímenes, porque son crímenes menos sangrientos que los masculinos. Y por otro lado, porque hay una moral que nos va a impedir hablar de la mujer, incluso ver ese tipo de fenómenos lesivos en los que participa la mujer, porque, bueno, hay como un halo que la borra como si la mujer fuéramos un angelito. Sí, por madre, por madre. Claro, hay madres que matan a sus hijos, hay mujeres que matan a sus parejas, hay mujeres que engañan y que se aprovechan de otras personas, evidentemente, que cometen crímenes. Y bueno, y todos sabemos también por la literatura y por las películas que hay grandes incitadoras de los crímenes, en el sentido que muestran que la maldad femenina puede estar a la altura de la masculina. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, si hablamos de crímenes, ellas suelen utilizar otro tipo de elementos como son los venenos, ¿no? Se habla más de envenenadoras en el caso de las mujeres que utilizan ese tipo de productos, porque ya digo, ellas acuden menos a las pistolas o a las armas de fuego, a ese tipo de violencia es menos usual para ellas, también será por el acceso a las propias armas. En el caso masculino, pues evidentemente, ha sido a lo largo de la historia más frecuente el uso de las armas. Pero estamos aquí para hablar de otra cuestión que no se nos puede ir, que son esas dramáticas circunstancias, en las cuales una pareja acaba, pues uno en la cárcel y otro en el cementerio, o los dos en el cementerio, o a veces un señor de rositas después de haber cometido un crimen, porque de alguna manera estamos ciegos moralmente también a esa situación en la que todavía no se admite el componente amoroso. Ah, claro, que seguimos pensando que la sociedad quiere aniquilar ahí a las mujeres y que las mujeres se tienen que defender. Cierto que estamos en una sociedad donde la mujer tiene que luchar para tener su lugar, que nadie se le regalará nada. Pero es cierto que no hay un movimiento machista que va para matar a las mujeres. Es una relación amorosa. Cada uno en la relación amorosa es la mate porque era mía. Y lo vamos a explicar porque ahora estamos aquí las dos conversando en este espacio, pero cuando uno dice esta misma propuesta o diagnóstico y lo dice en otros entornos, pues a veces genera hostilidad porque se nos acusa, con ello de negar lo que tanto se defiende, el fenómeno de la igualdad, el machismo, etcétera, etcétera. Y claro, caemos en un eufemismo donde parece que los hombres odian a las mujeres, que uno va por la calle y viene un hombre y te mata por ser una mujer. Cuando decimos crímenes machistas, es como si uno tuviera que defenderse de los hombres como entes agresivos y hostiles hacia nosotras mismas. Y muy inteligentemente el psicoanálisis nos permite interpretar que evidentemente no es un hombre cualquiera el que viene y te agrede o te mata, sino que es aquel que precisamente ha establecido previamente contigo una relación amorosa, que uno de alguna manera le permitió esa situación de sumisión frente al otro, y que es bajo una idea de posesión amorosa la que el otro le lleva a, por no querer perder a esa mujer, por sentirla como un objeto de su propiedad, es capaz de eliminarla para que esa mujer no pueda tener una vida independiente, no pueda tener otras relaciones o no pueda rehacer su vida. Recuerdo hace unos años y lo seguimos viendo. Mujeres que habían denunciado a sus parejas, insisto en esa cuestión social de que nos indican que el camino de la resolución de esto es la denuncia, y eso genera muchos casos, pues que luego el marido se haya vengado mucho más gravemente de esa mujer después de la denuncia, después de apariciones en los medios. Entonces, nosotros recomendamos en este tipo de situaciones... Psicoanálisis, en muchas otras también, pero sobre todo en esa, porque es una vía donde realmente tanto él, porque muchas veces él también se sorprende de lo que es capaz de hacer, es decir que él es un asesino, se la llega a matar, es evidente, ya que hay un cadáver. Pero después también son los dos víctimas de lo que les pasa a la pareja, como muchas veces les pasa a las parejas, es decir que no hay uno que es más responsable que el otro, es decir que realmente es una relación de pareja que han construido así, lo han hecho los dos. Por eso que conviene el análisis, tanto el análisis de pareja o el análisis personal para cada uno, es decir, poder pensar su situación, porque ahí cuando lo están viviendo están los dos completamente ciegos sobre lo que les está pasando, y además envueltos en todos sus sentidos, que sienten un montón de cosas, entre el amor, el odio, porque no es que solamente lo odien, es que también ella también lo sigue amando, en alguna parte de ella lo sigue amando, entonces es una relación, claro que son sentimientos y que cuando uno se deja embargar por todos esos sentimientos, se deja guiar por todos esos sentimientos, pues está un poco perdido, porque no sabe, un día la odio, otro día la amo, y claro, es una mezcla de reacciones que produce cosas raras, por eso aconsejamos el psicoanálisis, para poder esclarecer, para poder ver algo, darse cuenta realmente a cada uno lo que le pasa, porque además le pasan unas cosas totalmente diferentes, aunque estén inmersos los dos en una situación, digo, porque si él la pega, o ella recibe los golpes, y él pega, están viviendo los dos una situación juntos, y que el análisis viene muy bien para poder despejar un poco, para, sí, Elena, habla. Estaba pensando que, que además no son situaciones solo particulares, casos aislados que acontezcan cada cierto tiempo, sino que es una grave problemática cultural y social, en la cual en las cifras de mujeres asesinadas, pues nos alarma a todos, que eso. Que no es una cosa española. Exacto. Yo quiero precisar también, que a veces pensamos, como lo llamamos machistas, y pensamos que los países del sur, son más machistas que los del norte, mentira, eso no es cierto, los países del norte, tienen números abrumadores, de crímenes contra, de crímenes del amor, pero muchos, es decir, que creo que son los países justamente del norte de Europa, Noruega, Finlandia, estos países que tienen una cifra impresionante, es decir, que no vayamos a creer que aquí, aquí lo publicitamos mucho, eso es cierto, lo publicitamos mucho. Pero también es muy llamativo, porque en estos días yo también veía un artículo que hablaba de, de que si se habla del estado del bienestar en esos países nórdicos, no se entiende esa tasa tan elevada de suicidios o de machismo, como ellos denominan, porque claro, es interesante que, durante años se ha trabajado o se sigue trabajando en el campo ese de la educación del machismo, entendiendo la igualdad, entendiendo las tareas, intentando que los hombres se queden con los hijos en el periodo de baja, que están muy bien, pero no se están trabajando esos aspectos sutiles del amor, de la convivencia, del respeto hacia las personas, de entender a la mujer como un ser humano independiente, que tiene que tomar sus propias decisiones, y que no tiene que tener un rol definido como mujer, como madre, como trabajadora, porque claro, es que todo el tiempo se nos sigue queriendo encasellar a las mujeres, hasta aquellos que vienen a liberarme aparentemente, son los que luego te van a maltratar también, porque nosotros tenemos una canción, con letra del doctor Menaza, la ley del talón, donde dice que, que la chica, que la mujer tiene que aprender a defenderse, como tú decías antes, porque la propia justicia te vuelve a maltratar, te vuelve a decir que tú fuiste provocando, te vuelve a decir que esa era una cosa tuya, te vuelve a decir que era una exagerada, que tienes que aprender a llevarte bien con él, cuando si uno haya llegado a esa situación, primero es que sola no ha podido separarse de ese hombre. Ese sí que es una reacción machista, es decir que la sociedad es machista, en el sentido que la sociedad en sí no le parece mal, que el hombre forcejee o golpee a su mujer, es decir que llegar al crimen ya es otra cosa, pero digamos que dentro del maltrato, efectivamente que hay una posición social machista. Totalmente instalada, que además hace unos días estábamos en una charla con el doctor Menaza, en una biblioteca, un espacio público, con personas de todas las edades, y era curioso que, frente a la insistencia de la necesidad de trabajar, para que las mujeres puedan disponer de otra libertad que les permita tomar a cada una las decisiones acerca de cómo quiere vivir y que no sea un condicionante social injusto en el que todavía seguimos estando. Y sin embargo, generalizadamente, la gente defendía que esas cosas ya no pasan, que eso está superado, que las mujeres ya trabajan, que las mujeres no sé qué. Claro, y es como si quisieran tapar socialmente, de alguna manera, tapar las vergüenzas. Y pasa mucho en España, porque claro, con tal de que en la calle no se vea lo que te pasa, luego tus penas se las tienes que tragar, pero que no se vea afuera lo que te pasa. Es como si no queremos asumir lo que nos pasa, no queremos asumir que hay cosas que no sabemos hacer de otra manera, que hay cosas que necesitamos ayuda para poder salir, y nos da vergüenza decir que los hombres no saben tratar a las mujeres, que no saben amar, que las mujeres siguen sintiendo que un hombre poseyendo las es más hombre y las ama más que otro hombre que les permite la libertad. Por eso molesta tanto el psicoanálisis, porque viene a denunciar, digamos, o enseñar todos nuestros padecimientos de seres humanos, porque no es que uno se puede llegar a liberar de todos esos padecimientos, es decir, que aprender a amar es una tarea para toda la vida, que hay un montón, no, digo, porque parece ser como, claro que queremos esconder eso, y por eso, bueno, claro que queremos esconder, es decir, que no, no conviene, no hay por qué, ¿qué queremos? Ser perfectos, hacer creer que sabemos amar, que amamos a nuestra mujer, bueno, bueno, es que además no se puede engañar, no se puede engañar, no se puede tapar, uno no puede evitar enseñar lo que es. Mejor desnudarse. No, no desnudarse, pero ser más verdadero, es decir, no tampoco se trata de ir a enseñar todas nuestras miserias por ahí, pero digamos que ser un poco más humano, de poder tolerar que uno está en aprendizaje para amar, que uno, se llama eso, aprender el trabajo de la humildad, porque me parece que no es ir desnudo por la vida, pero sí ir desnudo frente a uno mismo, en el sentido que ir reconociendo, también para eso está el trabajo del psicoanálisis, cada uno ir pudiendo reconocer aquellos campos donde uno todavía cae en una actitud egoísta, donde uno todavía no es del todo generoso, donde uno, pues, sigue queriendo comprometer el amor de la otra persona, porque lo que le cuesta aceptar es que el amor o el trabajo de amarse o las relaciones es algo que no está en el poder de uno, sino que es algo psíquico, es algo que se produce entre las personas. Claro, esa incertidumbre todavía no la sabíamos aceptar para vivir, entonces todavía hay algo humano en nosotros que nos resulta ajeno, desconocido, desagradable, y que precisamente eso es lo que nos permite ser más libres. Es que incierto quiere decir ajeno y desagradable, como extranjero a mí. Hombre, a todos nos gustaría decir, yo soy así, quiero que pase esto, esto no sé qué, cerrar, como si fuéramos una novela que es así, yo soy este, y esta es mi vida. Nos encantaría poder planificar y decir, mira, está mi mujer, ¿cómo puedes uno decir claramente cómo eres? Porque tú no eres eso, eso es lo que tú crees. Luego eres otra cosa, además mañana cambia todo, porque estamos totalmente en plena transformación. Eso tendría que ser en el amor. Hasta esa pareja, que aparentemente están ahí en esa situación enroscados, se puede transformar, pero tienen que partir de su propio deseo de transformarse. Porque si no... Claro, que tienen que amarse bastante para querer, porque yo creo que es una cosa del amor también, querer decir, bueno, con este hombre, con esa mujer, he decidido vivir, y quiero hacer el plan de vida, y esto la quiero tanto, que estoy dispuesto a modificarme, para poder seguir al lado suyo. Eso es un grado de civilización bastante importante. Me parece fabuloso para despedirnos con hoy con esa propuesta de verdadero amor, que es estar dispuesto a trabajar para el otro, para poder vivir con el otro. Nosotros les dejamos un correo electrónico, los cuales le proponemos una posible ayuda, una posible participación, colaboración, preguntas con este espacio de la sexualidad femenina. ¿Cuál es la dirección? la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com, la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Exactamente. Ustedes también pueden comenzar su psicoanálisis y empezar a transformarse. Muy bien, así haremos. Un abrazo a todos. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero